Hola Caterma y bueno aviso de que el martes puede que ya venga con un gameplay porque no se fue a Nueva York entonces voy a comprar una cámara y con eso voy a poder voy a poder hacer los gameplays y entonces este martes voy a subir el primer gameplay no se de que pero lo voy a subir lo voy a subir con un amigo el cual no voy a decir el nombre que ya y tambien si quieren carne vengan mañana que no puedo venir puedo comprar carne y tal en Matadeo en la calle Albadi en vengan a San Giovanni si quieren mañana vengan si quieren carne, pollo, fiambre tal de cosas para cenar para sus hijos como los venden vengan a San Giovanni chau no 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 no